Señor, con mucho cariño, con mucho amor, de parte de todo el pueblo de Tarapoto, hacemos entrega dos pasajes aéreos vía LAN para que pueda viajar usted con su señora para que en la procura de su salud, ¿no? Recibanos usted realmente con el mismo cariño que el pueblo nos ha dado. También todos estos libres que hemos tratado de conseguir y hemos tratado de ver los objetivos, ¿no? Y esperamos, Señor, que siempre con esa fuerza y esa fortaleza pueda usted lograr el objetivo de que su señora se mejore y pueda regresar como una madre verdadera, como siempre es, una madre de esas que luchan para que pueda vivir a seguir cuidando sí. De esta manera, las integrantes de Manos Unidas hicieron la entrega de dos pasajes y productos de primera necesidad al esposo de una madre de familia que padece de cáncer al cuello uterino. Sarita Iapango Alberca, quien es la paciente, necesitaba de su emergencia los pasajes para viajar a Lima para las quimioterapias que tiene que ser sometida. Líder Gatica, esposo de la madre de familia, agradeció el apoyo del pueblo y de las integrantes de Manos Unidas que hicieron lo posible para conseguir los pasajes con suma urgencia. Maravilloso, amigo. La verdad que quiero agradecer a todo el pueblo taraputino por este gran apoyo que me están brindando hasta el momento, ¿no? Gracias a todos ellos, infinitamente les agradezco. También quiero agradecer a Manos Unidas, ¿no? Que ellos también, con este gran esfuerzo que están realizando, me están apoyando con mi pasaje a la ciudad de Lima, ¿no? Para seguir bregando en esta lucha contra el cáncer que padece mi esposa. Entonces, señores, en nombre de ellos, yo agradezco bastante este apoyo como siempre lo saben hacer. También, este, quiero seguir agradeciendo de todo corazón, porque la verdad, Manos Unidas, me va a seguir apoyando, ¿no? En este acto. Me va a seguir apoyando en el cuidado de mis, ¿no? Se quedan a la vez a cargo de ellos, mis hijitas, que tanto lo necesitan, porque ellos van a seguir apoyándonos hasta el final. Quiero agradecerles mucho a ellos por ese gran apoyo. Este era lo más difícil de conseguir, ¿no? Bueno, esto es un poquito, ¿no? Un poco difícil, pero gracias a ellos, a sus gestiones, que estamos, hemos logrado, ¿no? Este vuelo a ellos. Bueno, como les digo, les agradezco bastante por todo este gran gesto. Por su parte, Miriam Pinchidaza, presidente de Manos Unidas, indicó que gracias a las personas que pasaron por el mismo caso, lograron recaudar el dinero y comprar los dos pasajes. Bueno, este, de verdad, quiero agradecer en primer lugar a Dios por este, ¿no? Lo que nosotros hacemos es movidos por ese espíritu siempre de solidaridad hacia los que necesitan, ¿no? Y bueno, siempre conocen, ¿no? A través también de ustedes, ¿no? Dónde está esa necesidad, ¿no? Y es que un empresario, este, y para dicha de nosotros, hijo de una de nuestras dosis que ha fallecido, que son muchos años con nosotros, ¿no? En nombre de su mamá que caminó con nosotros juntos en este trabajo. Él nos ha donado, ¿no? Este, un dinero y luego el señor también. Y así hemos tratado en lo posible de completar para dos pasajes para que pueda viajar el señor con su señora, ¿no? Entendemos que lo que es cáncer hay que hacer lo más rápido posible, ¿no? De igual manera los víveres que nos han donado y todo el dinero también que le hemos entregado al señor, todo realmente es un conjunto en lo que la gente realmente con ese corazón nos llaman y nos dicen, señora, ¿dónde es, no? ¿No? Ha habido varias familias que han visto un poquito medio dificultoso llegar a la casa del señor, pero no ha sido mucha dificultad finalmente, este, poder, este, llegar hasta mi casa y dejar, este, en custodia de nosotros para poder hacer entrega el día de hoy al señor, ¿no? Finalmente la presidenta de Damas lamentó que actualmente la beneficencia pública al pasar a la administración a la municipalidad provincial recortó algunos programas de ayuda dejando abandonados a las personas de bajos recursos. Me siento realmente ahora, ¿no? Este, saber que, este, la beneficencia pública ya no está dando bolsas de viaje, que, este, desde que ha habido un nuevo cambio de directorio, de repente habrá habido, pues, debe haber otro tipo de protocolo, la verdad no sé. No entiendo por qué se ha cortado este beneficio a la gente humilde. Si es realmente a veces esos doscientos, trescientos, a veces hasta quinientos soles, según la gravedad de la enfermedad, se entregaba, ¿no? Y ahora se ha cortado, ¿no? El señor se ha acercado hasta la beneficencia. Eso es lo que le han respondido. Y a mí, de verdad, yo le agradeciera a nuestro querido alcalde, el arquitecto Teddy del Águila, por favor, yo creo que con la, con, con la población más vulnerable, con la gente que más necesita, realmente no debemos estar jugando con sus necesidades. Hay que hacer todo lo posible realmente que ese beneficio vuelva nuevamente, porque es algo en lo que ellos están esperanzados. Y en esa esperanza realmente se ve frustrada, realmente, cuando vas a gestionar algo y no lo encuentras, ¿no? Yo les agradeciera de verdad de que se retome nuevamente este beneficio.